Buenas tardes Juan Carlos, ya después del desayuno, ahora ya oficialmente aquí en conferencia. Ayer circuló la versión de que la selección para su próximo partido eliminatorio se va a ir a preparar a Cuernavaca, ¿cuál es el motivo de sacarlos de aquí del centro de alto rendimiento? Bueno, primero que todo reiterarles a todos una buena tarde y gracias por su compañía. Históricamente la selección mexicana de fútbol tenía una ventaja sobre los rivales que venían a jugar a la altura en el Azteca. Esto iba ligado directamente con el hecho que la gran mayoría de los jugadores de esas selecciones jugaban en México concretamente. Ahora sabemos que la selección es muy… nuestros jugadores es muy heterogénea, juegan a diferentes alturas y eso no es una ventaja para nosotros. Entonces, y normalmente dicen los fisiólogos que el mayor efecto de la altura se da entre las 72 y 80 horas, entre el tercero y cuarto día y eso coincidía básicamente con los días de competencia nuestra. Entonces, por decisión del profe Ríos y del departamento médico, se analizó muy detenidamente ese aspecto y se dio la conclusión que para esta, para la convocatoria de los Juegos contra Costa Rica y Trinidad y Tobago, y entendiendo que jugamos en Costa Rica e inmediatamente viajar a Trinidad para jugar al nivel de altura, esta era la mejor preparación. Encontrar una ciudad a una altura media, podernos preparar ahí, venir el día de la competencia, tal como hacen la gran mayoría de equipos cuando en Copa Libertadores, por ejemplo, cuando vienen del nivel del mar a jugar en la altura y que nuestros jugadores no se vean afectados y que por el contrario, juguemos de igual a igual y que tengamos todas las posibilidades de lograr un muy buen resultado, jugar bien y lograr un muy buen resultado. Bueno. Acá, profesor Osorio, buenas tardes, León Lecández y ESPN en vivo para SportsCenter. Hace unos días mencionó que los objetivos en orden para la selección mexicana este año son clasificar a la Copa del Mundo, después la Copa Confederaciones y posteriormente la Copa Oro, en orden de prioridades. Específicamente en los dos torneos del verano, ¿hay alguna obligación para su grupo de ganar el torneo o en el caso de la Confederaciones al menos avanzar a la ronda de semifinales? Bueno, nos parece que la obligación obviamente siempre existe y existirá. Cada vez que preparamos y planificamos un partido es para ganarlo, independientemente que sea un partido amistoso como el de Islandia o por un torneo tan importante como es la Confederación, la Copa Confederaciones y como la Copa de Oro. Lo que sí está claro es que tenemos por una obligación de las reglas y la facilidad que los clubes tienen y deben y los derechos que tienen sobre sus jugadores, no podemos presentar las mismas convocatorias. Entonces, pero los objetivos son iguales. La Copa Confederación, vamos a tratar, ya sabemos, son los rivales que nos enfrentamos de alto nivel, de ir a ganar y ir a competir de igual a igual contra el actual campeón de Europa, contra el equipo local y contra un rival seguramente que para muchos no es el estilo de fútbol al que estamos habituados. Entonces, creemos que va a ser muy importante. Y la Copa de Oro, la gran oportunidad también para muchos jugadores mexicanos de consolidarse, de acercarse cada vez más a la selección absoluta. Entonces, las responsabilidades son las de siempre, representar muy dignamente a México y tratar siempre de salir a ganar y a buscar todos los partidos. De este lado, señor Juan Carlos Osorio, Leonardo Villalpando de TBC Deportes. Con esta responsabilidad, con este tema de los objetivos que se están teniendo en las competiciones, ¿cómo vas a tener que planificar estas dos selecciones? ¿Vas a mandarlo mejor a una, una alterna a otra? ¿Lo vas a tener que equilibrar? Al final de cuentas, ¿cómo lo vas a manejar? Porque ya se ha visto en el pasado que dos selecciones le ha costado a México en diferentes competiciones. Bueno, me parece que para contestar esa muy buena pregunta, debemos de elaborar en varios temas. Primero, hemos debatido al interior cuál es la cantidad de partidos que un jugador necesita para considerarse ser un jugador consolidado en la selección absoluta. Y la verdad que es muy debatible. Entonces, por ejemplo, Irving parece muy consolidado en la primera selección, bueno, en la selección absoluta de México. Y lleva muy pocos partidos. De titular, de hecho, no lleva cinco juegos. Pero es un muchacho que llega con más de 60, 70 partidos internacionales por toda su trayectoria y por la muy buena formación que le da a su jugador en la Federación Mexicana de Fútbol con esa cantidad de partidos internacionales. Caso contrario, por ejemplo, a Jesús Gallardo que no ha hecho proceso de selección. Y lo tenemos muy bien visto y muy en cuenta. Ahora, todos ustedes recordarán, por ejemplo, que Andrés Guardado fue llamado a la selección por primera vez a los 19 años y que fue directamente al mundial. Pero esos son casos extraordinarios, son casos únicos. Entonces, nosotros nos inclinamos a pensar que al equipo, si hablamos en cuanto a partidos y a la consolidación, a los juegos de competencia por eliminatoria y a la confederación, van ahí los jugadores más consolidados. Y a la Copa de Oro, los jugadores que esperamos compitan muy bien, que se consoliden, se le acerquen cada vez más al equipo absoluto, a la selección absoluta y que entre ese proceso pasemos de 15 a 20 jugadores de alto nivel. Porque si nos comparamos con otras selecciones que tuvieran esta misma situación de tener 23 jugadores para darle un número 25 por convocatoria, no hay ninguna selección en el mundo con 50 jugadores de alto nivel. No la tiene Brasil, no la tiene Argentina. Entonces, yo sí creo que México tiene un potencial muy considerable y que estamos en el proceso de llegar a consolidar ese grupo de jugadores y a tener una selección cada vez más competitiva. Buenas tardes, profesor Edgar Luna del Universal. Profe, cambiando un poquito de tema, disculpándome. Hoy este partido contra Islandia será importante por las connotaciones políticas que puede haber. Hoy se anuncia la construcción de un muro, hoy se anuncia una que el presidente no viajará a Estados Unidos. ¿Qué connotación puede haber que la selección se presente la próxima semana en Estados Unidos con todo este ambiente que hay? Sinceramente creo que para las personas que sentimos el privilegio de vivir del fútbol y para el fútbol, bien complicado es el juego como para entrar a hablar de política. Yo creo que es una situación que da para los gobernantes de este gran país y sabrán ellos cómo tomar decisiones. Profesor, aquí al fondo Rubén Rodríguez de Fox Sports. Preguntarle sobre la Copa Oro principalmente. Ya mencionó que a la Copa Confederaciones va lo mejor de la baraja nacional. Ayer se manejaba un tema, un comando Chivas para la Copa Oro. ¿Es factible, no es factible, por qué sí, por qué no? Bueno, si me lo permite, y para ser justo con todos ustedes, yo voy a leer textualmente lo que le respondí a tres de sus colegas que me preguntaron este micrófono sobre nuestra posición. Esta es nuestra respuesta. No lo hemos considerado. Sería muy injusto con el resto de jugadores mexicanos, queriendo con los mismos derechos, representar a este gran país. En la selección nacional, paréntesis, bajo nuestra gestión, cierro paréntesis, estarán los que consideremos en ese momento en mejores condiciones y o por jerarquía. Buenos días, profesor Orlando Castelán de Servicio Informativo en Deportes. En ese tenor, en esa Copa Oro, siempre México que va, participa y siempre se le ha complicado porque más cuando se le junta una Copa Confederaciones, el equipo mexicano va diezmado. Se puede decir que ese medio boleto se está perdiendo. ¿Cómo lo consideraría usted de poder ganar ese medio boleto en esa Copa Oro, para poder llevar una buena selección que muchos mexicanos quieren que vaya a lo mejor de lo mejor para esa competición de la zona? Bueno, yo creo que vale reiterarle mi respuesta, creo dos respuestas atrás a su colega. Los objetivos tienen que ser claros. El primero, la calificación al mundial. Segundo, la Copa Confederación. Y tercero, la Copa de Oro. Por lo que pude apreciar en el fin de semana, viendo la Copa Centroamericana, consideramos que con el equipo que vamos a elegir para ir a la Copa de Oro, podemos tener una gran representación, competir contra todos los rivales y ojalá, como dije anteriormente, consolidar a varios de esos jugadores para que compitan por un puesto en la selección absoluta. Bien, por acá, Christopher Rivera de Imagen Televisión. Se le ha criticado de pronto la forma de trabajo, en particular el año pasado y en esta ocasión los objetivos ya los ha mencionado. ¿Es difícil que Juan Carlos Osorio cambie su filosofía, cambie su estilo, sus formas de trabajo con respecto a lo que opinan los medios de comunicación opinamos y lo que opina también el aficionado en particular al fútbol? Bueno, yo creo que como todo ser humano, soy muy flexible y estoy para aprender. Entonces, en la medida que entiende, pues primero que me dé cuenta qué piensan, segundo, lo analice, seguramente que hay posibilidades siempre de mejorar y me siento responsable de hacerlo. Profe, de este lado, Carlos Córdoba de MBS Televisión y Televisa Radio. ¿Qué tan preocupado puede estar usted del rendimiento que están teniendo los futbolistas mexicanos en Europa? ¿Caso de Chicharito Hernández o Miguel Ayun, que apenas ha recuperado ese puesto de titular? Bueno, eso es una tarea de nunca terminar, ¿no? En un momento determinado era Héctor el que no jugaba. Ahora reapareció, nuevamente capitán, juega en diferentes posiciones. El último juego terminó jugando en una defensa de cuatro de lateral marcador o marcador lateral. Reemplazó en esa posición a Miguel. Entonces, yo creo que eso hay que evaluarlo a medida que van aconteciendo las cosas. Nos preocupa el estado de salud de Marco Fabián, pero es algo que es ajeno a nuestras posibilidades. Con la idea y viendo que Carlos Salcedo no venía jugando, lo convocamos. Desafortunadamente su club declinó la posibilidad de venir. Nosotros abrigamos la posibilidad de hacer lo mismo que lo que hicimos en su momento con Diego Reyes. Cuando no jugaba, lo trajimos, jugó para la selección, regresó, compitió por un puesto y ahora está jugando en otro club. Pero está jugando y en su momento jugó. Son todos casos diferentes, ¿no? También nos preocupa que Raúl esté de pronto en su recuperación no tan rápida como la esperábamos. Todo eso hay que analizarlo. Pero lo de Javier, creemos que como gran finalizador que es, pasa como le pasa a cualquier otro goleador. Y ahí sequía. Pero estamos convencidos que Javier va a volver a lo que conocemos, va a volver a hacer goles, va a volver a ser influyente. Y en la medida que eso pase, seguramente que no va a ser solamente importante para su club, sino para la selección. Bueno, y le paso a decirle que eso es otro factor más que nos obliga a que en estas convocatorias le demos oportunidad a otros. Para que cuando uno de los que esté en Europa, por ejemplo, no esté en su mejor momento, no pueda competir, tengamos ya las posibilidades de cuáles son o cuál es el jugador que lo puede reemplazar. Y es única y exclusivamente a través de juegos internacionales que los podemos evaluar en la selección. Profesor, buenas tardes. Minelia Tay de La Afición. Tomando como ejemplo eso que menciona de Carlos Salcedo, ¿qué tanto le ha complicado el hecho de que algunos clubes le sigan sin prestar a ciertos jugadores? ¿Clubes internacionales o de acá? Sí. No, yo creo que la responsabilidad nuestra es, como siempre, dar la convocatoria y que todos ustedes sepan quiénes para nosotros deben de ser convocados. Obviamente que ahí hay un tema delicado y es convocar, dar una lista de convocatoria, el club en mención, no sé a cuál se refiere usted, da una negativa y ya traer a un jugador casi que como a completar el grupo, eso no, tampoco es injusto, tampoco es justo, perdón, con ese jugador. Por eso ahí tratamos de hablar primero con los clubes. En el caso concreto de Carlos, hace dos días se les avisó y ayer llegó la notificación que era imposible tenerlo. Profesor, buenas tardes. Ah, perdón, perdón y le aclaro. Y antes de eso, hablamos con Carlos y le pareció una extraordinaria oportunidad de venir también a él, pero desgraciadamente no se puede. Profesor, buenas tardes, René Tobar de Yespien. Profesor, ¿qué tan complicado ahora que ya están corriendo los días, incluso el primer torneo, qué tan complicado ha sido para usted ya elegir jugadores de la liga local, sabiendo que los extranjeros ya ocupan mayor número de plazas, que incluso ya rebasan por mucho las plazas de mexicanos? Y una segunda pregunta, ¿qué opina, profesor, de la emigración de jugadores chilenos después de aquella goliza que nos dieron? Ya son 22, 23 jugadores chilenos y ya predominan en el fútbol mexicano. Me gustaría si me das un opinión, por favor. Bueno, la primera parte me parece un factor, y se lo agradezco a tener muy en cuenta, porque cuando yo, o cuando nosotros hablamos de grandes selecciones como Argentina, Brasil, que no tienen 50 jugadores de ese nivel A, y son ligas donde el 90%, el 95% son jugadores nativos, en México ocurre lo contrario, o ocurre otro caso muy diferente. Y sobre los chilenos, pues no es sorpresa, no, yo creo que ese gran hombre de fútbol que es Marcelo Bielsa, dejó un legado, y a partir de ahí él cosechó y otros han cosechado. Y el jugador chileno, yo creo que a través de sus presentaciones a nivel de selección, se ha logrado de pronto esa oportunidad, y eso esperemos que acontezca con los jugadores mexicanos. Pero, profesor, para hacer más puntuales en el primer tema, ¿qué tan complicado ha sido? Ah, muy complicado, es muy difícil, es una tarea difícil, por no decir otra cosa, porque hay partidos donde vamos exclusivamente a ver tres jugadores, y en algunas oportunidades terminamos viendo a uno de los tres, entonces es difícil, pero preferirnos no quejarnos de eso, pero sí aclarar el escenario real en el que estamos. Buenos días, profesor, por acá. Luis Olivo, del periódico Esto. ¿Contempla un jugador, dos jugadores que repitan Copa Oro y Copa Confederaciones, y si es así para iniciar los trámites de logística con los clubes, y no se caiga en los errores que en su momento ocurrieron? Bueno, alguien me hizo caer en cuenta que la última vez que eso aconteció, lo único que repitió fue Raúl, ¿cierto? No quiero ser pretencioso, ni mucho menos, pero aquí está bien claro. Dice así, It is not compulsory to release the same player for more than one A, representative team final competition per year. Eso básicamente no nos da ninguna posibilidad. Entonces, reitero, me gustaría ser muy concreto con eso, porque cuando uno se ata al reglamento, hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero no podemos hacer. Entonces, si un club quiere prestarnos al jugador, lo podemos hacer. De lo contrario, que quede bien claro, es imposible llevar el mismo equipo a las dos competiciones. Ahora, a mí no me disgusta eso, porque creo que para poder progresar en lo futbolístico, los jugadores no consolidados tienen que ir a torneos internacionales con esa obligación. Y es a través de esa competencia que vamos a tener más Andrés Guardados, más Héctor Moreno, más Rafael Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. Por acá, profesor Enrique Martínez, del periódico Récord. ¿Cómo va a dividir a su cuerpo técnico para poder entrenar a unos aquí para previo a Copa Oro y mientras usted está allá en Rusia con la Copa Confederaciones? Muy buena pregunta. Hoy la federación tiene la propuesta por escrito. Nosotros le presentamos dos cuerpos técnicos conformados por el cuerpo técnico nuestro y los otros cuerpos técnicos de selección. Me refiero a la selección absoluta y las otras selecciones. Y yo creo que muy pronto van a saber la respuesta de la federación. Pero las vamos a mezclar. ¿Le respondí o no? Solamente me queda decir quién va como asistente conmigo, quién se queda acá como primer entrenador. La federación elegirá el segundo asistente. El entrenador de arqueros. Nuestro entrenador, el entrenador de arqueros de la absoluta va con nosotros. El preparador físico lo pone la federación. Y de esa manera quedar claramente demostrado que las selecciones podemos trabajar juntos y que estamos para entre todos mejorar el fútbol mexicano. Buen día, profe Osorio, Salvador González de MBS. ¿La situación de entrenar en Cuernavaca es el principio para sacar a la selección mexicana del estadio Azteca? Esa es la primera. Totalmente no, no es. De hecho, la segunda, en la preparación para los siguientes partidos, donde vamos a jugar los dos en la altura contra Estados Unidos y contra Honduras, con la gran posibilidad de estar muy cerca del mundial. Eso esperamos. Vamos a tener una preparación larga y pensando en las confederaciones. Y esa preparación la vamos a hacer aquí, a la altura del CAR, porque obviamente vamos a competir acá. Entonces, la respuesta no tiene que ver una con la otra. Nosotros respetamos la historia que tiene el estadio Azteca y la selección mexicana. Y la otra era si la parte directiva le ha informado sobre el avance de esta aclaración que se intenta hacer ante FIFA, sobre la connotación del grito de la afición. No, yo creo que esa sí es para Santiago presente acá o para Guillermo Cantú, que entiende más de la historia y realmente lo que para ustedes significa esa palabra. que, entre otras cosas, en otros países significa otras cosas, ¿no? Señor, profe, ¿cómo está? Israel Hernández de Claro Sports. Profe, cállate, cabrón. Oiga, una situación, sin que hay triunfalismos de que la selección puede armar, México puede tener 50 jugadores del mismo nivel, pero sí quisiera preguntarle por qué hay voces que se levantan, que dentro de cuatro o cinco años no habrá delanteros en México, ya vamos a jugar con defensas habilitados, en fin. México sí tiene con qué armar esa Copa Oro. Que la gente de México y la gente de Estados Unidos esté tranquila, que usted armará un equipo perfectamente competitivo para Copa Oro sin ningún problema. Seguramente que estará para el debate, ¿no? Y como siempre, somos muy abiertos al debate. Y todos ustedes son hombres de fútbol y tendrán sus propias ideas. Pero el caso concreto, para ir por parte usted dice, lo de que en cuatro o cinco años no vamos a tener un goleador. Entonces, esperemos que tengamos uno entre Ángel Saldívar, Alan Pulido y todos los demás delanteros que compiten en la liga. Porque lo único que podemos hacer nosotros es ver los que juegan. Ayer vimos a Cisneros de la Sub-20 y así sucesivamente. Entonces, por eso con frecuencia me reitero que es un trabajo de todos. En este momento tengo el honor de dirigir la selección. Pero a futuro el problema va a ser para el próximo, o para uno de ustedes, o para el que la federación dirija. Y es solamente a través del esfuerzo de los clubes de promocionar sus divisiones, sus fuerzas básicas, a través de la federación y del gobierno que gestiona las leyes. Entonces, cuantos extranjeros, cuantos nativos, de cada vez tener una liga más competitiva, con más jugadores de acá. Porque al final de cuentas, ese es el gran cambio del fútbol de la Bundesliga, por ejemplo. Hablando con el director deportivo de Leverkusen, a eso se dedicaron. Y ojalá que el seleccionador tenga todo eso en cuenta y seleccione el mejor grupo posible. Pero previendo lo que pueda pasar a cuatro o cinco años, yo creo que todos podemos colocar nuestro granito de arena. El de nosotros es de preocuparnos y responsabilizarnos por el presente del fútbol mexicano, que son los jugadores consolidados. Y ojalá también ser responsables y sembrar lo que va a ser el fútbol mexicano a futuro. Y por eso hacemos todos los esfuerzos por consolidar, a través de estas convocatorias, a jugadores que de otra manera no hubieran sido tenidos en cuenta. Irvin Lozano, Néstor Araújo y otros más. Profesor, por acá, en el centro. Juan Manuel Terán, del portal Medio Tiempo. Preguntarle el tema de los naturalizados, ahora que habla justo de este contexto en el cual la liga mexicana es quizás al revés de lo que sucede con la liga argentina, con la liga brasileña. Ya también usted se ha abierto quizás más a la posibilidad de poder convocar algún naturalizado que tenga opciones en selección mexicana. No solamente quizás convocarlo, pero sí visorearlo en estos partidos en los que dice que acude a ver tres jugadores mexicanos y termina viendo uno, quizás ya se abrió la posibilidad de ver alguno de ellos más a detalle. Bueno, yo creo que vale la oportunidad recordarle a usted que en un momento determinado queríamos convocar a Guido Pizarro y a Sosa. Y lastimosamente ninguno de los dos pudo ser convocado. Ahora en la posición de Guido Pizarro encontramos en Diego Reyes una gran posibilidad. Se compiten ahora esa posición con Jesús Molina, con el propio Rafael, con Andrés. Entonces, me parece que es de medir, y le reitero, y su opinión es tan valedera como la mía en gustos y en ideas. Y el caso de Sosa, yo creo que eso le ha abierto la posibilidad, por ejemplo, a Jürgen Damm, al propio Irving Lozano. Entonces, me parece que es un tema muy debatible. Ahora, como conclusión, si hay una posición donde nosotros creemos que la selección es vulnerable y hay un nacionalizado que cumpla mejor que cualquier otro mexicano, no tenemos problema en convocarlo. Gracias. Profesor Osorio, por acá. ¿Cómo está? Buenas tardes. El año anterior, previo a Copa América, se mencionaba que uno de los objetivos era que México terminara entre los tres mejores del continente. Hoy, ¿cuál es el lugar que le gustaría en Copa Confederaciones? ¿A qué va a México a disputar la final, con clasificar a la semifinal por el nivel de los competidores está bien? Y una segunda, más allá de que ya decía usted que el deporte es muy difícil como para hablar de política, esta situación de Trump, el muro de Estados Unidos, ¿qué le parece? Dado que usted fue inmigrante, más allá de su investidora como director técnico, como persona, ¿qué le parece? Bueno, si es mi objetivo muy personal, yo me ilusiono con la posibilidad de estar en semifinales. Me parece que es un grupo muy competitivo y el torneo, tal como lo escribió el señor Fernando Santos, es de élite. Independientemente de las elecciones que ellos manden, ya sea la alemana, etcétera, etcétera. Y sobre su segundo punto, yo fui inmigrante y a lo único que me dediqué fue a trabajar. No me metía ni en la política ni en las leyes, me adaptaba a ellas y a dar lo mejor de mí. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. 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 Gracias.